Los novios en la ciudad necesitan que los alumnes Los rancheros por su fiesta, allá por los callejones Los ricos de la paqueta, zapatalla con chequera Los pobres por las mercedas, desempeñando las carteras De Tocalo a la Alameda se baila el calabaciano En el rancho guarachazo y en los oscuros despegados En la sala de corales y en el barrio chiquiadores En el rancho despegados y en el pueblo de las more A veces de ti pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo o me meto más adentro Ya con esta me despido, dicen en la revoltura Le dejo la cascarita y ahí me pones de cultura ¡Suscríbete al canal! Lo que le gruquíare yo no se lo puedo dar Lo que le gruquíare yo no se lo puedo dar Le puedo dar beso, pero no le doy más nada Le puedo dar beso, pero no le doy más nada Porque se chupe el dedo, porque se chupe el dedo Que se chupe el dedo mamá, que se chupe el dedo ¡Eso es tu peledo! ¡Eso es tu peledo! ¡Eso es tu peledo, mamá! ¡Eso es tu peledo! ¡Papi, solo chúpate el dedo! ¡Papi, solo chúpate el dedo! ¡Ah, sí! Por allá anda el negro con la boca bien sopa, mamá Por allá anda el negro con la boca bien sopa Quiere que el bel caldero, pero yo no le doy nada Quiere que me mete al dedo 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo